Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. De la Fundación Universitaria Juan de Casellanos, hoy está de cumpleaños, hoy está de plácemes. A ella, toda la familia, todos los amigos le quieren desear un muy feliz cumpleaños. A ella se llama Ivonne Carreño, hoy está de cumpleaños, está cumpliendo un añito más de vida. A ella un feliz cumpleaños, ella es amiga de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos, amiga de la emisora Juan de Casellanos y un saludo muy pero muy especial para ella. Le quieren decir el siguiente mensaje. La Sagrada Familia, Jesús, María y José te concedan los dones de salud, paz y bien, que nosotros contigo nos llenemos de Dios para ir por el mundo con carismas de amor. Es un mensaje original de un sacerdote que se llamó Aníbal García Moya y le quieren decir ese mensaje el día de hoy. Le quieren dedicar esta canción que se llama Birthday, es una muy bonita canción de Katy Perry. Un saludo de cumpleaños para ella, para Ivonne Carreño. Hoy está de cumpleaños.